Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo mis amigos para la octava competencia de la tarde, un starter de 35 mil dólares para yeguas de 13 y más años. Cuadrando Ira, la número 8, atención, el juez atento, arranca las competidoras. La partida es perfecta en la octava competencia, saltar rápidamente por el centro Cali, California, tomar el primer lugar, ataca Jolly Bay por dentro, aprovecha la baranda y va a buscar el primer puesto. En el tercero se acomoda Ira, en el cuarto aparece Passion Plus, en el quinto está la yegua Fit Me Cara, mientras que la número 4, la yegua Trieste, se ha quedado en la última colocación. El 2, Jolly Bay está adelante, trae medio cuerpo claro sobre el 5, Cali, California, que está en el segundo lugar. En el tercero aparece Ira, en el cuarto Passion Plus, más atrás aparece la yegua Fit Me Cara, mientras que el 4, Trieste, está en el último lugar. Continúa la tordilla con ventaja de dos cuerpos en 23-2. El parcial para los primeros 400 metros, en el segundo Cali, California. En el tercero Ira, en el cuarto Passion Plus, pegado a la baranda interior, en el quinto es para Fit Me Cara, muy cerca de la punta, mientras que Trieste cierra el pelotón a unos 10 cuerpos del primer puesto. Sigue en punta Jolly Bay con Relu Gutiérrez, ventaja ahora de medio cuerpo sobre Ira, con Jairo Rendón, que trata de buscarlo por la parte central de la cancha. En el tercero Cali, California, en el cuarto Passion Plus, en el quinto aparece Fit Me Cara, mientras que la yegua número 4, Trieste, está en el último lugar, 47 exactos. El parcial para la media milla pasó Ira con Cristian Torres a la punta, se queda Jolly Bay en el segundo. En el tercero Cali, California, en el cuarto Passion Plus, que empieza a atropellar y trata de buscar a la punta, mientras que el 4, Trieste, atropella pegado a la baranda interior, cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrimpar. Está dura, la yegua Ira, trae ventaja de tres cuerpos, Trieste viene a buscarla por la parte central de la cancha, junto a Passion Plus, dominando la yegua Ira con Cristian Torres, ventaja de tres cuerpos y parece tener el triunfo asegurado, vuela Trieste por la parte central de la cancha, Trieste está adelante, se defiende Ira en punta, insiste Trieste para el segundo, pero tarde y ganó Ira, segundo Trieste. Tercero para Fit Me Cara, cuarto para Passion Plus.